¡Hi Falas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar en este partido de las reacciones del partido de ayer entre Ecuador y Uruguay. La victoria de Latri, muy buena victoria para ponerse a cero puntos. Reacciones de Latri, de jugadores de Latri, del técnico, también de la parte de Celeste, de Bielsa, algunos jugadores, sobre todo de la polémica que se generó en el minuto 97. ¿Qué opinaron tanto los protagonistas de ambos equipos, incluso jugadores ilustres como Luis Suárez? Y sobre todo, ¿qué opinó la conmebó la reacción del VAR? Por eso no pitaron penalti. Y también un poquito las reacciones de vosotros, los suscriptores de Fútbol por el Mundo, que comentasteis en mi vídeo de después del partido haciendo el análisis. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Primero de todo, pero suscríbete a este canal y activa notificaciones para no perderte nada de eliminatorias sudamericanas y mucho otro fútbol por el mundo y sobre todo ecuatoriano, peruano, del Barça y más cositas. Sígueme en mi canal secundario también para no perderte nada de mis viajes que voy haciendo por el mundo y sígueme en Instagram, en TikTok, en Twitter y sobre todo, si quieres comprar camisetas de fútbol, hazlo en futbollufo.com con el código FXM que tienes un 8% de descuento y recuerda, un 3x2 hasta el día 16 de este mes. Esta la compré en futbollufo.com y ya veis lo guapa que está. Bueno, aquí la tengo dobladita, me acabo de dar cuenta. Vamos ya a ver esas reacciones porque hay mucho que cortar. Primero, vamos a empezar con lo que dijo Conmebol, ¿vale? Vamos a escucharlo. Me pongo aquí los casquitos y lo escuchamos, ¿vale? Vamos a escuchar lo interesante porque lo importante... No voy a poner mucho de la imagen porque a ver si tendrá copyright. En el minuto 97, en una disputa... Lo escuchamos, ¿eh? En la penal del equipo amarillo, el portero de Rosado se lanza para desbloquear el balón... Vale, os enseño. Aquí es cuando se lanza, ¿vale? Con el objetivo e inmediatamente, producto de dicha disputa, se genera un contacto normal de juego con el atacante. O sea, el trompazo que se lleva Facundo Torres es muy importante y entiendo, yo entiendo que Uruguay pida penalti por eso. Yo lo entiendo. Para mí, no es penalti. Ya lo dije ayer en el análisis y tampoco lo fue por el VAR. Seguimos escuchando. De color blanco, sin configurar sin fracción alguna. Posteriormente, en una segunda disputa, un defensor de amarillo despeja el balón y un atacante de blanco le comenta una fracción. Le hace falta. El árbitro observa la jugada y en la primera acción deja que el juego continúe y en la segunda sanciona tiro libre directo a favor del equipo defensor. La falta es a Kevin Rodríguez, es lo que se señala. En su chiquillo protocolar, utilizando distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas, confirma la decisión original de campo. No falta no penal en la primera acción y tiro libre directo a favor del equipo defensor en la segunda. Así decidió el VAR. Vamos a ver el audio del VAR, a escucharlo, básicamente. Sigue en la decisión de campo, la minicamp. Está en brasileño, obviamente, no entendemos mucho. Defendió después de caerse. Más que nada vamos a leerlo, porque como tampoco lo entendemos como está traducido, vamos a leerlo, ¿vale? Suelta el arquero, defiende. Aquí suelta y el arquero defiende la pelota y luego se choca los brazos con el rostro. Deja seguir. Vamos a ponerlo así, que con los subtítulos justo lo tapa ahí, no los ponen en buen sitio. Ah, esto no. El arquero defiende, después choca accidentalmente con su brazo, ¿vale? Eso es lo que dice el VAR. Siguen avanzando. El arquero defiende y luego su brazo pega al jugador, ¿vale? Esto básicamente es lo que dice. Y está chequeado... Es que lo ponen muy mal, la verdad, aquí con Bebol. Está chequeado, pelota al arquero y a través de ese movimiento choca con el rostro el jugador atacante que cabeceó. Básicamente consideran que el choque es accidental. Accidental y por eso no señalan falta. Yo concuerdo con eso. Es un golpe muy duro para Facundo Torres, pero a Galíndez ahora veremos cómo lo explica y todo. Vamos a ver lo que dice Félix Sánchez sobre el partido. Primero habla aquí sobre Kendri Paez. Está preparado para afrontar esta clase de partidos. Vemos cómo Félix Sánchez elogió a Kendri Paez, que fue titular como debutante con apenas 16 años en el partido entre la Tri y Uruguay. Vamos a hablar también de Kendri Paez en este vídeo porque sin duda fue el protagonista de la noche de ayer. El joven dio una asistencia para el segundo gol de la Tri por parte de Félix Torres. Esto dijo el DT catalán ante la reacción del futuro jugador del Chelsea. Respecto a Kendri, para mí no es ninguna sorpresa. Ha demostrado su profesionalidad, calidad, es un chico muy competitivo, está preparado para afrontar esta clase de partidos. Estoy muy satisfecho. La verdad es que la apuesta de Félix Sánchez le salió súper bien. Apostó por él como titular y el chico rindió. Sobre el partido indicó un partido muy disputado contra un equipo que vino a competir. El equipo se ha sobrepuesto después de la derrota de Argentina. Empatar al final del primer tiempo fue clave, estoy muy de acuerdo con eso. En la segunda parte se salió con la misma mentalidad y en los últimos minutos nos tocó sufrir un poco. Normal. Recordad, eliminatorias sudamericanas las más difíciles del mundo. Sánchez Vaz destacó a todo el plantel. Felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho y a la afición por apoyar. Era muy importante ganar hoy, trabajamos y planificamos cada partido para ganar. Pero este era muy valioso para la mentalidad y empezar a sumar en positivo. Cerró el estratega catalán. ¿Vale? Esto es lo que dijo y vamos a ver lo que dijo Bielsa. ¿Vale? Sobre todo sobre la acción del penalti. ¿Vale? El árbitro no nos perjudicó. Eso lo dice el entrenador de Uruguay. ¿Vale? Dice, no veo que Wilton Sampaio haya tenido ningún peso específico que desnivelara o influyera en el resultado final. ¿Vale? O sea, él considera que, pues supongo que no es penalti. Ya considera Marcelo Bielsa, que es una acción accidental. A ver si lo dicen más por aquí. Aquí. Son reclamos por observar una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro. Pero son cosas sin trascendencia. Obre, un penalti hubiese sido bastante trascendente. El árbitro acierta y se equivoca. Sabemos que Bielsa es muy filósofo, ¿eh? Ya lo sabemos, ¿eh? El árbitro se acierta y se equivoca, pero no nos perjudicó. Dijo con claridad. No veo que haya tenido ningún peso que desnivelara... Puede dejar de moverse esto, la pantalla. Con la publicidad y todo. Ah, ahora me he perdido. Desnivelara o influir en el resultado final. Lo que sí, como estamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos. Y cerró. Es algo natural, producto que el partido se iba y el empate no llegaba. La frustración, ¿no? En ese último minuto te pitan un penalti y ya flipas, ¿no? Más declaraciones de Bielsa al final del partido. Dijo, en el primer tiempo era un partido muy accesible. El partido, en el primer tiempo fue más dividido. Y no logramos que se viera de ese modo. En la segunda parte, la verdad, no tuvo nada que hacer. Uruguay, ya lo comentamos ayer. Al equipo le faltó creatividad y fantasía. Totalmente de acuerdo. Lo comparas con el partido con Chile y Uruguay es otro Uruguay. Vi claramente que el partido en el primer tiempo fue muy accesible porque no era difícil defender. Y entonces disponíamos de pelotas para atacar, aunque no conseguimos fluidez debido al buen juego de Ecuador. En el segundo tuvimos más la pelota, estuvimos más en el campo rival, pero tampoco tuvimos claridad. Bueno, no estoy muy de acuerdo con eso, sinceramente. Sobre las jugadas a pelota parada, donde los dos goles de Ecuador vienen en esas jugadas, destacó. Tuvimos algunas ausencias, Ronald Araujo y José María Jiménez, los que serían los dos centrales titulares, que nos hubieran dado solidez en el juego aéreo defensivo. Totalmente, ahí tiene mucha razón. De todas maneras, creo que en el primer tiempo, bueno, esto lo repiten 10 veces, cuando dispusimos de espacio nos faltó dinámica y cuando se redujeron nos faltó fantasía, creatividad y desnivel. Eso fue lo que vi. A mí, muy crítico Marcelo Bielsa con sus jugadores y me gusta. En los 45 iniciales recuperamos bien la pelota, pero no logramos que eso nos facilitara la transición para atacar. En el complemento, el duelo iba hacia lo que nos convenía, pero el resultado se desniveló a su favor y cuando tuvimos que atacar ante un equipo que se protegía, no tuvimos claridad. Ellos encontraron en Stupiñán un jugador desequilibrante y a nosotros nos faltó. Si bien Araujo fue un aporte en ese sentido, que por eso llega al primer gol, carecimos de continuidad y variantes en ese sentido. Muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo. Vemos ahora lo que dijo Luis Suárez del penalti. Increíble y pone la jugada, obviamente diciendo que era penalti clarísimo Luis Suárez. Y eso respondió Latri. Latri después también puso increíble y pone el gol. Un poquito esa pelea con Luis Suárez, que os he buscado ahí por si alguien no lo había pillado. Por si alguien no lo había pillado. Entonces aquí también os quería enseñar lo que dijo Hernán Galíndez sobre el penal. Vamos a ver, ahora me va a salir publicidad. No. A ver aquí. ¿Qué pasó en la última jugada? A mí al principio me pasa lejos y bajo el centro no lo veo muy alto. Y cuando giro al segundo palo entraba alguien solo porque Félix no había llegado y me tiré encima. Me tiré para el palo a ver si me pegaba. Me pegó, después se tira a Kevin a rechazarla. Se jugaron la vida, varios jugaron en esa jugada. Se jugaron la vida, ¿eh? Un poco eso no porque la haya tapado yo, sino por todo lo que pasó en esa jugada. Demuestra un poco el compromiso que tenemos por esta solución. No, no arranque duro, no arranque duro, Hernán. Arranque complicado. Acá voy a cambiar el mundo y ahora voy a jugar. Creo que me puede pasar en mi control a la cancha y cantar en la última. Así que como dijo un amigo, lo disfruto como la primera y por supuesto que también seguiré siendo feliz. Cuando entra a cabecear, entra solo y yo lo que hago es abrirme lo más que pude para que... Le vuelven a preguntar. Sabía que no iba a tener tiempo de reaccionar. Y me termina rebotando por la costilla y después chocamos los dos. Pero no, no es que yo no... No, no pasó por la cabeza y va el árbitro a ver... No, no, enseguida, enseguida el árbitro dijo, no, no, es full en contra de Galíndez, dijo. Bueno, también una para este lado. Él dijo que falta contra Galíndez, pero no, fue contra Kevin Rodríguez la falta. Y aquí ya veis que Galíndez en la acción se ve muy clara. Se tira y sin mirar incluso, se tira sin mirar así y entonces choca. Para mí es involuntario, pero sí que es cierto que se lleva obviamente una hostia increíble Facundo Torres. Vamos a ver ahora también la reacción, unas poquitas más de jugadores de Ecuador. Vemos aquí a Ener Valencia que falló un penalti. Dice, lo primordial es esto, estamos abajo en el marcador pero subimos a empatar. Tuvimos un penal, bueno, tuve, pero lo fallamos, pero teníamos confianza y por eso remontamos. Luego por su penal errado respondió complicado. El que no se atreve a pararse ahí no sabe si anotará o fallará. O sea, yo ya dije que para mí esos penaltis los tienes que tirar mejor en Ener Valencia. No tienes que mirar a un lado, no. Tirar, asegurar y ya está. Si vas 3-1, tíralo haciendo panenca lo que quieras, pero con 1-1 tienes que tirar, asegurar. Y no lo hizo para mí. Es nuestra victoria y queremos seguir siendo fuertes acá. Agradezco a la gente que nos vino a apoyar. Pese al resultado la gente estuvo metida y estoy agradecido. Vamos a hablar también con Stupiñan a ver lo que dijo. Estoy contento por la victoria. Se nos adelantaron por una distracción, pero al finalizar el primer tiempo, el DT, habló con nosotros, nos pidió concentración. Sabíamos que iba a llegar la oportunidad de marcar. Conseguimos una victoria en casa. Tratar de ir a nuestros clubes a seguir trabajando y dar todo en las próximas fechas. A la gente decirles que estamos orgullosos por nuestra victoria y pido un poco de tranquilidad. Vamos con paciencia poco a poco. Eso es lo que dice Stupiñan. Y también Félix Torres que marcó un doblete. Dice, hoy se me dieron esos dos goles. Feliz de sumar y aportar con la victoria. Me tocaba marcar ahora. Ja, ja. Pero creo que también hicimos nuestro trabajo en defensa. Dedico estos goles a mi familia que me vino a ver. Puntualizó. Luego quería también mostrar lo de Kendri Paez que juega de titular contra Uruguay y hace su debut. Y se convierte en el jugador ecuatoriano más joven. Pero no el jugador más joven en debutar en eliminatorias sudamericanas. Porque lo hizo Maradona con 4 meses, con 16 años, 4 meses y 7 días. Y Kendri Paez tenía 8 días. O sea, por un día no fue el más joven. Pero, señores, sí que fue el más joven en dar una asistencia. En toda la historia de las eliminatorias sudamericanas, como ya destacamos ayer en la Copa del Mundo. Con eliminatorias de Copa del Mundo. Jugador más joven en dar una asistencia. No en debutar, pero sí en dar una asistencia. En marcar, aún no lo sé. Y, para acabar el vídeo, que se ha ido bastante largo. Lo siento muchísimo. Un poquito de comentarios que dijisteis vosotros. Santins, vamos, Ecuador. JSK, dice Félix Torres, el mejor delantero que tenemos. Ahora entiendo por qué no convocan casi a delanteros ni a los que más me gustaron. Kendri, Caicedo, Félix Torres, Perviño. Lo que no me gustó es que perdimos el balón después del segundo gol, dice JSK. Justin Mollinier, dice Moisés Caicedo. Demostró por qué es el jugador más caro de la historia de la Premier League. Pervi Estupillán, demostró por qué es el mejor lateral izquierdo de la Premier League. Kendri Paez, demostró por qué es el mejor jugador juvenil de Sudamérica. Y Félix Torres, tremendo defensor, goleador. Yo no sé qué hace jugando en la Liga de México. No lo entiendo. Cuando tiene todo para estar en una liga importante de Europa. Fernandín, Fer, mi querido Fer, dice mi Ecuador del alma, mi país. Bien, vamos. Enhorabuena, Félix Torres, partidazo. Gracias por darnos esa alegría del triunfo. Saludos, Bernat. Saludos, Fer. Totalmente de acuerdo con tu análisis. Gracias. Valencia defraudó hoy. Plata ni siquiera le alinearon. Cierto. En el Valencia ayer, si no se llega a ganar el penalti, se hubiese escuchado días. Qué bien, mi pana, por seguir a Ecuador. Que es un equipazo. Marcelo, miembro del canal. Haceros miembros. Hey, bro. Activamos el modo sub-16 de Kendri. Lo de Valencia suele pasar, pero nada contento porque desde ya se empezará a sumar. Partidazo de mi Ecuador. Excelente. Buen triunfo. Buena espalda para la tri. Gran trabajo. Kendri ya se ha acostumbrado al hinchar de la tri. Recordemos, la sub-17. Estadios llenos. No es nada de presión. Excelento comentario. Por eso me agrada tu canal y miro todos tus vídeos. Muchas gracias. Bien ahí, mi amigo. Saludos desde Ecuador. Abrazo, desparatí. Benzines, amigo. Qué locura que un defensa central haga doblete en un partido. Y aquí acabamos este con que muy bien Ecuador por 4-4 eliminatoria seguida le ganamos a los uruguayos. En 2014 para el Mundial 2014-1-0. Para el Mundial de Rusia 2-1. Para el Mundial de Qatar 4-2. Y para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2-1. A seguir la racha en la siguiente. Aplausos de Santins. Gano, Latrini, Kendri, Uncrack y Torres. Digno representante del ídolo. Final, señores. Final de este vídeo. Se ha ido muy largo. Así que dejaros un buen like. Suscribiros al canal. Activar notificaciones. Seguidme en todas las redes sociales. Comprar camisetas en futbollufo.com. Con el código FXM. Recordad. Y si queréis, haceros miembros del canal. Que os lo agradeceré muchísimo. Nos vemos. Adiós, fellas. Y viva Ecuador. ¡Suscríbete al canal!